La Biblia Ilumina Tu Vida No hay tiempo para perder el tiempo, démonos prisa y aceleremos la historia. Necesitamos, hermanos, hermanas, necesitamos 35 seres humanos iluminados. 35 personas, ya Miguelina levantó su mano derecha de que ella va a ser una mujer iluminada. Con 35, el hermano Diácono también, ya tenemos dos aquí. 35 personas iluminadas, conscientes de su esencia, conectadas con su esencia y con la certeza de que son hijos e hijas de Dios. Hermanos, hermanas, somos en la humanidad alrededor de 8 mil millones de seres humanos. De esos 8 mil millones bastarían 35 personas iluminados, iluminadas para darle a la historia un curso diferente. Un curso hacia Dios. 35 personas, no más, hermanos, hermanas. 7 por cada continente. 7 personas iluminadas en América, 7 personas iluminadas en Europa, 7 personas iluminadas en Asia, 7 personas iluminadas en Oceanía y 7 personas iluminadas en África. Ya, ya 35 personas, ya 35 personas bastarían para cambiar el curso de la historia. Estamos al borde del precipicio, estamos al borde del precipicio de colapsar un colapso bélico o bien un colapso ecológico. Pero 35 personas iluminadas darían la voz de alerta, cuidado, te va a hundir, no siga, va a caer el precipicio. Y la humanidad despierte y se devuelva y torne a su centro, a su fundamento. Y el fundamento de la humanidad no es ella misma, es Dios. Entonces, démonos, prisa, hermanos, hermanas, oremos, pongamos pronto esa plataforma espiritual de la adoración perpetua, el rezo del cenáculo. Hoy es sábado, los sábados en tiempo ordinario, lo dedicamos siempre a María Santísima. Motivamos, hermanos, hermanas, el rezo del cenáculo. Hacemos esa conexión en nuestra escuelita entre el Espíritu Santo y María Santísima. Y por eso los sábados normalmente, ya que tenemos aquí el hermano Diácono, de cuando en cuando haremos la letanía de la constelación de amor dedicada al Espíritu Santo. Que descienda, que descienda el Espíritu Santo y nos conecte con nuestra esencia. Hoy la respuesta será, desciende y haznos conscientes de nuestra identidad sobrenatural. Nuestra identidad sobrenatural es que somos hijos de Dios. Tenemos una identidad natural, yo soy un ser humano, yo soy un hombre, la mujer es una mujer y yo soy Fray José. Esa es nuestra identidad natural. Soy un ser humano. Como ser humano, en mi caso, soy un hombre. Y soy Fray José, tengo una identidad psicológica, una identidad de mi naturaleza. Soy un ser humano, no soy un árbol, no soy un pez, no soy una ave, no soy un reptil, no soy un cuadrúpedo. Soy un ser humano. Existo, pero como ser humano. Tengo un género, soy un hombre. Y una identidad psicológica soy Fray José. Esa es mi identidad natural. Pero como yo he nacido de Dios en el bautismo, he nacido de Dios a través de la Pascua de Cristo. Y ese texto de Juan tan fuerte, verdad, el más real de la filiación divina, que somos hijos. Cuando Juan dice, la palabra vino a los suyos y los suyos no la recibieron. Pero a todos aquellos que la recibieron, el verbo les dio el poder de hacerse hijos de Dios. Los cuales no han nacido de sangre, del texto del idealismo de Juan sobre la filiación divina. Los cuales no han nacido de carne, ni de deseo de sangre, ni de deseo humano, sino que han nacido de Dios. Si yo nazco de Dios, Dios es mi padre y aquí mi identidad sobrenatural. Yo no he nacido de papá ni de mamá. Ese es mi nacimiento biológico. Pero en mi nacimiento espiritual, en mi nuevo nacimiento, yo he nacido de Dios. Y Dios me comunica su vida a través de su Hijo y del Espíritu Santo. La conciencia filial nos la da el Espíritu Santo, según ese texto hermoso de Pablo, Romanos 8, 16. El Espíritu Santo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Vamos a orar, hermanos y hermanas, con fe. Vamos a hacer esa letanía de la condenación de amor con fe. Y que el Espíritu Santo descienda y nos haga conscientes de nuestra identidad sobrenatural. Somos hijos de Dios, hermanos y hermanas. Es aquí la iluminación. Es aquí el despertar. Es aquí el estado de santidad. La conexión con la esencia. La conciencia de la esencia. La certeza de la esencia. Somos hijos de Dios. Esa es nuestra identidad sobrenatural. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado. Amén. Concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos. A imagen de Jesucristo, tu hijo amado. Amén. Hagamos hermanos y hermanas nuestra letanía de la constelación de amor. Hoy sábado, día de María Santísima, en su conexión con el Espíritu Santo. Hacemos la letanía de la constelación de amor dirigida al Espíritu Santo. Respondemos, desciende y haznos conscientes de nuestra identidad sobrenatural. Amado eterno y adorado Espíritu Santo, por la intercesión de María Santísima, por la intercesión de San José y de mi ángel custodio. Desciende y haznos conscientes de nuestra identidad sobrenatural. Amado eterno y adorado Espíritu Santo, por la intercesión de los doce apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, de San Miguel, Gabriel y Rafael, y por la intercesión de San Pablo Apóstol. Desciende y haznos conscientes de nuestra identidad sobrenatural. Amado eterno y adorado Espíritu Santo, por la intercesión de San Lucas Evangelista, de Santa María Magdalena y de Santa Marta. Desciende y haznos conscientes de nuestra identidad sobrenatural. Amado eterno y adorado Espíritu Santo, por la intercesión de San Francisco de Asís, de Santa Clara y de Santo Domingo de Guzmán. Desciende y haznos conscientes de nuestra identidad sobrenatural. Amado eterno y adorado Espíritu Santo, por la intercesión de San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier y San Benito Abad. Desciende y haznos conscientes de nuestra identidad sobrenatural. Amado eterno y adorado Espíritu Santo, por la intercesión de San Pío de Petrelchina, San Juan María Vianney y de San Serafín de Sarov. Amado eterno y adorado Espíritu Santo, por la intercesión de San Dionisio Máltir, San Alfonso María de Ligorio y San Luis Gonzaga. Desciende y haznos conscientes de nuestra identidad sobrenatural. Amado eterno y adorado Espíritu Santo, por la intercesión de Santa Catalina de Siena, Santa Cecilia Virgen y Máltir y Santa Blandina Máltir. Desciende y haznos conscientes de nuestra identidad sobrenatural. Amado eterno y adorado Espíritu Santo, por la intercesión de Santa Catalina de Siena, Santa Cecilia y Santa Blandina Máltir. Desciende y haznos conscientes de nuestra identidad sobrenatural. Amado eterno y adorado Espíritu Santo, por la intercesión de Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz y San Juan Bautista. Desciende y haznos conscientes de nuestra identidad sobrenatural. Amado eterno y adorado Espíritu Santo, por la intercesión de San Basilio Magno, Santa Rosa de Lima y San Martín de Pórez. Desciende y haznos conscientes de nuestra identidad sobrenatural. Amado eterno y adorado Espíritu Santo, por la intercesión de Santa María Goretti, Santa Faustina Kowalska y Santa María de Jesús Crucificado. Desciende y haznos conscientes de nuestra identidad sobrenatural. Amado eterno y adorado Espíritu Santo, por la intercesión de San Moisés y de San Elías. Desciende y haznos conscientes de nuestra identidad sobrenatural. Amado eterno y adorado Espíritu Santo, por la intercesión de María Santísima, tu castísima esposa, San José, nuestras constelaciones de amor. Desciende, desciende, desciende con poder y haznos conscientes de nuestra identidad sobrenatural. Que todo el universo converja para que así sea. Amado eterno y adorado Espíritu Santo, Señor y dador de vida, por la intercesión de María Santísima, de San José, de nuestras constelaciones de amor. Desciende, desciende, desciende con poder y haznos conscientes de nuestra identidad sobrenatural. Que todo el universo converja para que así sea. Amado eterno y adorado Espíritu Santo, Señor y dador de vida, por la intercesión de María Santísima, tu castísima esposa, de San José, de nuestras constelaciones de amor. Desciende, desciende, desciende con poder y haznos conscientes de nuestra identidad sobrenatural. Que todo el universo converja para que así sea. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Sexismo, intimidad, presencia, adoración. Sexismo, intimidad, presencia, adoración. I ah 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 y y y y i y y Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Nuestra Señora de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Gracias por ver el video.